Hola amigos de Paseo y Diversión, bienvenidos sean todos a mi canal como siempre Si son nuevos por favor suscríbanse para que sigan viendo más contenido del canal Como pueden ver hoy estamos aquí en la tienda Target del Gateway Center Mall en Brooklyn, Nueva York Vamos a ver que tienen ellos para el año escolar 2024 Bueno amigos miren aquí, tenemos los Binder Zip Case, miren a 5 dólares Diferentes estilos, colores como siempre, miren esta que bonita de palma Esto es como para echar lápiz y esas cositas pero se le ponen en la escalpeta Para las escalpetas, miren la de Star Wars Miren aquí también, tienen bolígrafos de los Star Wars, miren, miren estos que bonitos son A 5 dólares también, miren este estilo así Miren estos de la Barbie, estos son nuevos Miren estos así también, que lindos de la Barbie A 5 dólares Tienen estas libretas acá, miren, dicen Barbie Miren por detrás, trae este bolígrafo aquí también Todo esto dice 5 dólares aquí Miren esto, de Star Wars Esta libreta miren también, vamos a ver, miren También con un bolígrafo Miren esta aquí también A 5 dólares también Vamos a ver que tienen aquí abajo Miren estas acá, que lindas también Todos son a 5 dólares, esta sesión aquí Miren esta de la Barbie, que lindo Son libretitas, miren Esta supuestamente tiene unos stickers Vamos a ver si las abrimos, a ver cómo se ven Vamos a ver Miren esta trae como unos stickers ahí de la Barbie Pero nada más, es más, es simple Pero a 5 dólares Miren estas de Star Wars, así Miren esta acá De Grogu Qué bonita también Tienen esta de Barbie acá, sí, también Estas de Barbie traen stickers Miren esta otra Miren esta acá, qué bonita también Miren esta de Barbie acá también Qué bonita es Bueno, aquí tenemos la sesión de storage Para guardar las cositas y eso En los salones y esas cositas A 3 dólares dice, miren Diferentes colores Estilos también Miren estas así Esos colores anaranjaditos están bonitos Me gustan, miren estos así Para poner bolígrafos Crayolas y esas cositas también También en diferentes colores Vamos a ver qué es esto acá Estos son como unos pequeños Canastitas, miren Y traen la tapa A 8 dólares creo que dice ahí Miren estos vasitos así también Para poner también lápices Y esas cositas A 4 dólares Miren esto aquí Qué interesante, miren Floor cushion Como un cojín para el piso Miren Y usted se lo puede llevar Miren si va para el parque O para cualquier sitio Miren Hasta para el carro Para sentarse y estar cómodo Son bien cómodos Están cómodos A 10 dólares Vamos a ver qué seguimos viendo Acá Qué viene siendo este All About Me Eso es todo sobre mí Parece que este Para la clase Para identificar la persona El estudiante Que dice el nombre El grado La edad O si los quiere tener En la casa también Miren estos Boletín board Los bordes Para los boletines Para decorar los boletines A 4.99 Miren esto acá Para decorar los salones También Para los que son maestras Miren A 12.99 Si van a hacer un cumpleaños En el salón Miren también 7.99 Miren esto Así como de la Actitud de diarias Mira Se positive Se positive Como de animalitos Miren Miren estos otros Acá también A 4.99 Miren aquí tenemos Los planes Para las maestras Creo que a 31.99 Miren este estilo Miren este otro estilo Así Qué bonito Están bonitas Esas portadas Miren este otro Este es 18.99 Más o menos Vamos a ver Si lo podemos Abrir aquí Que está incómodo Pero miren Miren un más o menos Miren para las maestras Tienen el calendario También miren 24.25 Tienen los card stocks Estos Esto creo que son A 9.99 Miren de colores De cartón duro Para hacer proyectos Y todas esas cositas Miren acá Para los más pequeños A 15.99 A 15.99 22.99 Cubos de alfabeto Botallitas de sensor Miren Para Que los más pequeñitos Aprendan Miren esto acá Qué bonito Este bultito Así Como que trae Todos esos accesorios Para Aprender Esas cositas Miren el reloj También Tienen Diferente variedad Aquí tenemos los marcadores Miren De punta fina A 4.49 9.69 Los negros Estos son los dry erasers Que usted los puede borrar Tienen negro de colores Miren Tienen gran variedad Miren los acá también De punta fina también Miren aquí los Calendarios para los Marcadores Que se borran Miren Estos son a 12.99 Miren este Qué lindo 7.99 Trae estos más netos También Ese está bien bonito Miren la sesión Así de tapes De adornitos Y esas cositas Para los Lockers Y esas cosas Miren estos pines Qué lindo 4.99 Miren este Es aquí Que dice 10 piezas Set de matemáticas Trae el compás Reglas Sacapuntas Miren las Clipeadoras 5.99 10.19 Tienen Diferente Variedad Como pueden ver Aquí tenemos Las calculadoras Científicas Diferente Variedad De precios Como pueden ver También Miren esta Así a 10.99 Y este estilo Así a 11.99 A 11.99 En especial Hay diferente Variedad También Miren los audífonos También 15.99 12.99 Miren esto Miren estos Para los más pequeñitos A 12.99 Miren este Así como con Los diseños De deportes Y esas cositas Tienen de los Regulares También 7.99 Aquí tenemos Las composition Notebooks Las libretas De composición 3.99 3.19 Como pueden ver Diferentes colores Estilos También Diferente Cantidad De hojas Miren Estas son De Son cartón Pero cartón No tan duro Algunas De ellas Algunas Tienen el cartón Duro Pero varían Los precios 2.99 1.39 Aquí tenemos Otro tipo De libretas De composición Miren De diferentes Diseños Como pueden ir Viendo A 2.99 Todas Dicen 2.99 Miren Las composition Notebooks Las libretas Regulares Pero con diseños Miren Que gran variedad De diseños Tienen Miren Esta de Super Mario Brothers Miren Esta del Pokémon Spider-Man Diferente Vared Miren Estas así Con gatitos Y hongos Y esas cositas Tienen Diferente Miren Estas que son Así también Gran variedad Aquí tenemos Los folders A 2.49 Miren También Diferente Variedad También Diferentes Diseños Miren Tienen Para donde Escoger Con bastantes Diseños Y esas cosas Algunos Son a 1.99 Aquí tenemos Los otros tipos De folders Aquellos Eran de cartón Estos son Plásticos Estos son A 2.19 En especial Miren También Gran variedad Colores También Miren Acá Estos de acá Son Vamos a ver Estos son De Como Miren Estos son Plásticos Según Dice Acá Son 50 centavos Miren A 50 centavos Estos Miren Los plásticos Estos 50 centavos Aquí tenemos Miren Las loncheritas Para los niños Llevar Su lonchecito Para la escuela Miren Hay diferente Variedad También Como pueden ver El precio Varía entre 11.99 9.99 Miren Esta de Mario Que bonita De los Minion Hello Kitty Grogu Miren Acá La nueva De The Wish Spider-Man Como pueden ir viendo También tienen Regulares Miren Colores Neutrales A 19.99 14.99 9.99 Miren Estas así Como son Tienen este Ganchito Así también Miren Como insuladas Son como insuladas Estas Miren Miren Aquí la gran variedad Que tienen De botellitas De agua Para los niños Miren A 16.99 Estas son Con los diseños Así Con caracteres Miren Las princesas De Disney Barbie Miren A Frozen Miren La de Mario Sonic Superman Del Pokémon Como pueden ver También Las tienen Colores Neutrales Miren Que bonitas Son Miren Estas Que lindas Estos colores Neones Así Acá Tenemos Como los Minitermitos Miren A 16.99 También Con diferentes Diseños También Los tienen Pequeños Los tienen Más grandecitos Como pueden ver Los tienen De este estilo Así como De aluminio Miren Estos otros Acá Para agua También me imagino Estos vasitos A 22.99 Miren Diferentes Estilos También Tienen Paquetes De dos Miren De vasitos También Miren Esos termos Ahí también Que bonitos Son A 29.99 Miren Este otro Estilo Así de Carteritas Para echar Lonche Para echar Almuerzo Miren A 5 dólares Buen precio Para mí Miren Las hace También Como de una Cajita También Miren Diferentes Estilos A 5 dólares Todas Miren Amigas Que tenemos Gran variedad De bultos Con muchos Diseños Miren A 19.99 Casi todos Dicen Miren Algunos Traen Miren Como pueden ver Unas carteritas Y esas cositas Algunos Traen Llaveritos Según veo El precio De todos Son a 19.99 Este es 24.99 Obvio Trae Un set De audífonos Los que traen Cosas extras Están a 24.99 Miren Estos acá Miren El de Spider-Man También El de Pokémon Miren El de Mario Que está Famoso Ahora Miren Que bonito Ese 19.99 Supuestamente También Miren El de La Barbie Las Princesas Miren Que chévere Aquí tenemos Más Bultos Miren Gran variedad De colores Neutrales Como pueden Ver Diferentes Estilos También Para los Que no Le gusten Con Mucho Diseño Esas cositas También Hay variedad Para todos Aquí tenemos Las cajitas Para echar Lápices Miren Y esas Cositas 99 Centavos Miren Estos Pouches Así Son un Poco Duros También Estos Son A 3.99 Y Estos De Acá Son A 2.99 Miren Acá Tenemos Más Cositas Para Los Lápices Pot Fidget Pencil Pouch Así De Estas Bolitas Así Miren A 5 Dólares Miren Estos Estuches Así Que Lindo De Silicona Miren Me Encanta Este Suavecito Miren De Silicona 5 Dólares Miren Esto Así Tipo Crayolas Tipo Lápices Miren Para Guardar Lápices Y Los Bolígrafos Y Las Cositas De La Escuela Miren Miren Esta Cajitas De La Pique Curiosa Vamos A Ver Que Encontramos Aquí Adentro Miren A 2 Dólares Asesorios Escolares Miren Miren Esta Composition Notebook Son A 2 Dólares Supuestamente Miren Estas Cositas Así Miren Tienen Llaveritos Para Las Niñas Miren Como Pulseritas Y Esas Cositas A 2 Dólares Supuestamente Todo Lo Que Está En Esta Cajita Miren Esto Acá Miren Estos Bolígrafos Que Lindo Miren Estos Así También Tienen Diferente Variedad Miren 2 Dólares Precio Reducido Miren Tienen Como Unas Gomitas Y Eso Aquí Miren A 2 Dólares Vamos A ver Que Más Vemos Por Acá Miren Estos Así Son Bolígrafos También Vamos A Ver Vamos A Ver Miren Esto A 2 Ay Miren Este Que Lindo Como Estilo Una Paleta Miren Que Bonito A 2 Dólares Todo Esto Donde Está Este Cartoncito De Lapis Acá Tienen Estas Otras Borritas Miren Creo Que Son Borritas Vamos A ver Snack Stack Para Miren Que Son Borras Pero No Le veo Bien Si Son Borras En Ver Vamos A ver Oh Pencil Toppers Para Ponérselas A Los Lápis Miren De Diferentes Diseñitos Miren A Los Que Le Gustan Adornar El Lápis Con La Borra Bien Bonita Así Como A Miren Cuando Estaba En La Escuela Me Gustaba Miren Este De Pokémon Bolígrafo 2 Dólares Miren Estos Set De Notas Así También Todo A Dos Dólares En Esta Sección Miren Esto Para Agarrar Los Papeles Y Esas Cositas Esos Son Gigantes Miren Aquí Más Borritas Vamos A ver Que Más Vemos Que Son Estos Acá Vamos A Ver Erasers Estos Son Borras Miren Que Raras Son Miren Vamos A ver Son Duras Se Sienten Bastante Duras Pero Son Y Que Borras Miren Que Chévere Ok Esto Acá Vamos A ver Parece Otra Borra Más Gigante De Esas Gigantes Vamos A ver Giant Eraser Miren Una Borra Gigante Miren Los Diferentes Estilos Que Tienen Tienen Este Así Con El Unicorneo De Bizcocho Y Este Osito Así También Está Bueno Por Dos Dólares Miren Aquí Sticker De 69 329 28 99 Son Estas Miren Que Interesantes Como Si Son Como Un File Miren Que Bonitas Son Miren Como Son Miren Como Que Usted Tiene Diferentes Files Miren Y Usted Acómoda Todo Ahí Después Lo Cierra Y Queda Todo En Un Solo Lugar Miren Esta Está Bonita Tan Interesante Miren Diferente De los Diferentes Tamaños Tienen La Heavy Duty De 3 Pulgadas De 2 Pulgadas Como Pueden Ver La De 1 Y 1 Y 1 Pulgada A Precios Bastante Económicos Aquí Tenemos Los Papeles Como Pueden Ver Para Las Carpetas Y Esas Cositas Miren Para Las College Rules Tienen Este Estilo Así También A 4 99 99 Centavos 2 99 Miren De Diferente Cantidad Tienen De 100 Hojas 175 Hojas También Aquí Tenemos La Index Car Las Tienen A 75 Centavos Miren Esta Forma Así Que Es Nueva Miren A 1 99 Trae Su Cordoncito Así Para Amarrarlas También Pero Son Como Plane Adentro Así Tienen Las Rayas También Miren Miren Que Bonita Diferente Estilos También Acá Tenemos Todo Lo Que Se Usa Para Los Lockers Miren Los Espejitos Los Letreditos Para Escribir Palabras Y Esas Cositas Miren Estos Cajoncitos Así Que Trae Magneto Bolígrafo Miren Este Estilo A 5 99 Este Este Es A 10 99 Miren Miren Esto Con Una Pequeña Plantita 19 39 12 19 Miren Estos Así Magnetitos Miren Lo de Las Matitas 5 99 Esto Es 7 39 Como Pueden Ver Miren Esta Lucecita Así Miren Magnética Una Disco Ball Magnética Miren Me Imagino Que Para Los Lacquers También Miren Aquí Para Dividir Las Cositas En Los Lacquers Como Pueden Ver Esas Son A 9 79 Aquí Tenemos Las Famosas Pegas Elmels Glue Las Tienen A 50 Centavos Estas Así De Stick De Barrita Esta Es Otra Marca Miren La Opano Estas Están A 25 Centavos De 65 Miren Las Elmels Líquidas A 50 Centavos También Estas De Acá También A 50 Aquí Tenemos Como Pueden Ver Los Lapisitos De Colores Miren Los Diferentes Cantidades 50 36 24 7 99 474 5 89 3 99 Como Pueden Ver Miren Este Acá Es De 100 15 99 El De 100 Miren Estos Otros Así A 2 75 Pero Creo Que Están A 99 Centavos Miren El Letrero Los De 12 A 99 Centavos Entonces Estos Aquí De Esta Marca A 50 Centavos Aquí Tenemos Los Marcadores Miren Los Mayemarkel Que Se Pueden También Son Lavables A 2 99 En Especial Miren Las Plasticinas Miren Para Pintar Y Eso Para Hacer Proyectos Las Témperas Miren De Colores Y Son Que Se Pueden Lavar Son De Agua Miren Estos Mayemarkel Acá Estos Marcadores Así A 350 De Esta Marca 7 99 De La Marca Crayola Aquí Tenemos Lo Que No Puede Faltar Para La Escuela Miren Las Crayolas La Marca Crayola Está 50 Centavos De 24 Tan Económicas Miren Tienen Tienen Solamente De 24 A 50 Centavos Bueno Aquí Tenemos Lo Esencial De La Escuela Los Lápices Como Pueden Ver Diferentes Precios 3 99 2 99 5 49 Diferentes Marcas También Miren Este Paquetito Acá Que Trae Saca Punta A 2 89 Miren Estos Así De Colores Que Bonitos Son También Estos Son De 12 2 99 Estos Son De 18 4 39 Tienen También De La Marca De La Tienda Miren A 99 Centavos Aquí Tenemos Los Sacapuntas Tenemos Las Borras Miren Estos Hacía 50 Centavos Miren Estos Hacía 1 99 Este Es Un Duo Este Es Sacapuntas Y Borrador Miren A 1 99 Miren Este Así Más Grande 5 99 Miren Estos Son Un Set De Tres Borras A 3 59 Miren Diferentes Borras Los paquetitos Están A 49 Centavos 1 29 Algunos Así Más Sacapuntas A 50 Centavos Esos De Ahí Aquí 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 Ya La Sesión De Los Bolígrafos Oficiales Miren 2 99 Miren Estos Aquí Con el Spiderman 7 79 Miren Diferentes Colores También De Tinta Y Esas Cositas 4 4 4 49 Tienen Las Gel Pens Como Pueden Ver Miren Acá Estos Paquetes A 1 29 Nos Tienen Rojo También Miren Estos Paquetes Así 15 99 Que Traen 14 Bolígrafos Tienen Cajas También Miren Ah Cómo Será La Caja No Sé La Caja Miren La Caja De 60 No Sé Si Es 6 79 No Esos Son Refills No Dice Cuánto Cuesta La Caja Aquí Tenemos Los Bolígrafos Los Highlighters Miren Como Pueden Ver Miren Estos Qué Lindo 12 99 Miren Estos Así También Brush Pen Hay Diferente Variedad Están Bonitos Así Uno Suele De Los Bolígrafos Habituales Y Tiene Algo Como Más Más Bonito Y Con Su Diseño Y Esas Cositas Miren Qué Bonitos Miren Acá A 5 89 Los Highlighters Para Marcar Las Cosas Importantes Y esas Cositas Con Diferentes Colores Vamos a ver Qué son Estos Por aquí Creo que son Bolígrafos También Estos Acá Y Estos Otros Highlighters Miren De este Estilo Así También Algunos Tienen Tienen Otros Precios Dependiendo La Cantidad Y La Marca También Miren Esto Así Aquí Tenemos Más Libretas Miren Como Pueden Ver Diferentes Precios También 5 99 Miren Estas Que se Le Pueden Mover El Folder Lo Pueden Mover Estas De Acá Son A 1 39 Miren Estas Allá 99 Centavos Las De 70 Hojas Miren Estas Acá Con Diseños Esas Cosas 2 99 Diferentes Estilos También Como Siempre Miren Estas Así Diferente Variedad También Como Siempre Ellos Tienen Miren También Con El Pokémon El Spiderman También Estas Otras Acá Dicen A 1 39 Estas Acá Unas A 2 99 Miren Estas Que Dicen Primary Journal Estas Son A 3 29 Miren Estas De Acá Abajo Dicen A 35 Centavos Diferente Del Otro Precio Que Les Dije Ahora Pero Son Las Mismas Tendrían Que Averiguar Ustedes Cual Será El Precio Miren Estas Así A 1 39 Bueno Amigos Miren Acá Está La Sesión De Uniformes Como Pueden Ver A 10 Dólares Estas Camisitas Miren Los Pantaloncitos Para Niños Esta Sesión Es De Niños Acá Miren Jaquesitos También Miren Que Bonitos Están También Estos Que Lindos Miren Diferentes En Cortos Largos Miren Estas Así Que Bonitas Para Cuando Empiece El Frío Y Esas Cositas Tienen Diferentes Colores De Uniformes Miren Como Pueden Ver Diferente Variedad También De Pantaloncitos Esas Cosas Miren Estos Así A 20 Dólares Mucha variedad Tienen Miren Para Regreso A Clases Acá Tienen La Sesión De Niñas Miren Miren Que Linde Estas Camisitas Así Agarraditas Con Un Botón Ahí A 8 Dólares Como Pueden Ver Miren Tienen 20% De Descuento También Miren Las Falditas También Que Lindas 13 Dólares Miren Que Lindas Son Falda Pantalón No Estas Aparentan Se En Falditas Solamente Falditas Miren Miren Que Bonito También Diferentes Colores Dependiendo La Escuela Miren Estos Así Que Son Como Leggings También Esos Los Tienen A Vamos A 15 Dólares Miren Estas Otras Falditas Aquí También Miren Este Estilo De Estas Así Estas Son A Tienen Un 20% De Descuento A 17 99 Las Tienen En Azul También Miren Miren Este Tipo De Mamelu Esto Es Nuevo Miren Que Bonitos Son Están Lo Más Bonitos Miren De Faldita A 20% De Descuento También Estos Cuestan Vamos A Ver Estos A 15 Dólares Pero Tienen Un 20% De Descuento Miren Estos Así También Que Bonitos Son Con Con La Tabletitas Plegables Estas Estos Son A 15 También Miren Las Sueritas Para Ahora Que Viene El Frío En Algunos Estados Estas Son A 15 Dólares Tienen Tienen Pantalones Cortos Miren Que Lindo Se Ve El Mameluquito Que Les Enseñé En El Maniquí Miren Que Lindo Miren Los Pantalones Largos También A 15 Dólares Las Camisitas Diferentes Colores Depende La Escuela A 8 Dólares También Tienen Bastante Variedad Miren Acá Tienen Otro Tipo De Bultos También En Esta Sección Acá Parte Miren Que Estos Son Vamos A ver Si Le Vemos El Precio 20 Dólares A 20 Dólares Esos De Ahí Bueno Bueno Amigos Hasta Aquí El Vídeo De Hoy En La Tienda Tard De Gay Wicentem Mall Para Ver Todo Lo Que Ellos Tienen Para Este Año Escolar 2024 Espero Que Les Haga Gostado El Video Nos Vemos En Un Próximo Video Bye Bye Tard 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 Tard